Hola, Strolloverts. En las lunas nuevas es cuando sembramos intenciones porque disponemos de una energía que nos puede ayudar o facilitar en ciertos temas. Y el 10 de marzo tenemos una superluna nueva en Pisces en el grado 20 y se da con una triple conjunción Sol-Luna y Neptuno y un gran estelium que incluye también a Saturno que está a 9 grados de la luna y a Mercurio que aunque ya está en Aries en el grado 0 sigue en conjunción lejana a Neptuno. Por lo tanto, es un Mercurio fuera de signo pero que forma parte de este estelium y se va a convertir en una fuerza energética que va a indicar que la apertura en la zona Pisces de nuestra carta natal tiene toda la fuerza, poder e intención. Pero vamos por partes para que todo quede muy claro. Pisces es el ensueño, la fantasía, la inspiración, el tener claro que primero visionamos y después manifestamos. Es la compasión, el perdón y el saber sincronizar con nuestra propia energía porque nuestra energía se replica de muchas maneras y va de la mano con nuestro entendimiento de conciencia. Busca la zona Pisces de tu carta natal y observa qué es lo que quieres soñar o visualizar porque empieza un ciclo muy poderoso de manifestación. Los regentes de Pisces, Neptuno, el nuevo regente se encuentra dentro del estelium de agua. Esta luna nueva tiene un estelium de agua y por otro lado tenemos a Júpiter, el regente tradicional que está en Tauro en sextil a la luna nueva y en conjunción a Urano. Ojo que es una conjunción de tierra que habla de materializar y atrevernos a dar el gran salto. Su energía te mueve a soñar una nueva visión con la verdadera y firme intención de crearlo. La triple conjunción Luna, Sol y Neptuno nos indica que podemos soñar lo que queramos porque ahí está Neptuno, pero también nos ayuda a poner límites con Saturno y esto viene desde la luna llena en Virgo que ya lo habíamos hablado. Y es que cuando Saturno pasa por encima de la luna o el sol que se da en Pisces cada 30 años hablamos de una baja energía y la luna apoya este mensaje de sentirnos bajoneados pero a la vez con toda la actitud de querer seguir alimentando lo que soñamos. También tenemos el sextil entre Mercurio en Aries y Plutón en Acuario. Su energía va del 9 al 13 de marzo y es ideal para proyectos en grupo, para proyectos para ayudar al otro, dar un servicio a la comunidad, también para proyectos digitales. Por otra parte, los amantes cósmicos Marte y Venus siguen en conjunción en Acuario ofreciéndonos una energía para iniciar sociedades para nuevos proyectos y en nuestros vínculos cercanos nos ayuda a crear nuevas visiones. Es una excelente luna para visualizar lo que quieres en el plano material o para hacer cambios en tu vida interior. Aún activa la conjunción del Nodo Norte y Quirón, nos invita a atrevernos a caminar hacia adelante, conscientes de que es necesario que para llegar a la meta debemos atravesar una herida sin dudarlo, teniendo siempre claro el inmenso poder de manifestación de esta luna nueva. Todos sabemos que cuando hay luna nueva se abre un ciclo de seis meses hasta la luna llena, en este caso en Pisces, pero esta luna llena va a ser eclipse y es el primero del axis Virgo-Pisces. Se va a dar en el grado 25 el 18 de septiembre a las 4.34 de la mañana, horario España. Y la podemos observar en este gráfico. En la parte externa de la rueda astral y en la parte interna está la luna nueva del 10 de marzo. Sabemos que para que la luna llena se dé, esta debe de estar en oposición al Sol, es decir, en su signo opuesto que en este caso es Virgo. Por lo tanto, hablamos del axis Virgo-Pisces, que son las dos caras de la misma moneda, donde por una cara tenemos a Virgo, que representa nuestra experiencia como cuerpo físico, y en la otra cara tenemos a Pisces, que representa nuestra experiencia espiritual dentro de un cuerpo físico. Se trata de nuestros sueños y aspiraciones, por lo que debemos concebir una nueva etapa, un nuevo sueño o un nuevo proyecto, porque algo se termina en este ciclo e iniciamos un nuevo capítulo. La luna nueva empezó con Neptuno en Pisces, que en el momento del eclipse se va a encontrar casi en el mismo grado que la luna nueva, pero ahora retrogrado, y termina con un Saturno en el grado 15 de Pisces, muy cerca del grado donde se dio la luna nueva en Pisces. Esto nos habla de entender que nuestra visión importa y mucho, y del enorme poder que tendremos para manifestar. Para aclarar, en el eclipse con Neptuno retro en Pisces, hablamos de un sueño o algo que estamos concibiendo, pero que sí o sí necesitamos la energía de Saturno para llegar hasta ahí. Es decir, límites y disciplina. Es decir, con la luna nueva vamos a plantar nuestras intenciones, y en esta luna llena vamos a ver sí o sí la cosecha. Pero me dirás, Carla, todos sabemos que en un eclipse hay algo que se eclipsa, sobre todo en esa zona donde se manifiesta en la carta natal. Y sí, así es, pero este sueño de marzo se eclipsa no porque va a ser algo que se eclipsa, sino porque más bien va a ser algo que vamos a tachar de nuestro checklist, porque ya se cumplió. Vamos a lograr ver lo que ya se manifestó en nuestra zona Pisces de la carta natal, pero haciendo hincapié en que no solo tienes que visualizar, también tienes que trabajar por lo que quieres materializar y no esperar que te caiga del cielo. También en el momento del eclipse, Cúpiter, en el grado 20 de Géminis, se encuentra en cuadratura al grado matemático de donde fue la luna nueva en Pisces, ayudándonos a concretar y sobre todo a ser simples. Estos seis meses debemos de ser simples porque nos indica que lo que manifestamos en marzo da un resultado en septiembre y de ese resultado se abren nuevas opciones, pero simplificarnos la vida. Como pueden ver, va a ser una luna nueva con mucha magia y debemos movernos a través de nuestras inseguridades, creyendo en nuestra visión y en lo que podemos lograr. Esta luna nueva está concentrada en Acuario, Pisces, Aries y Tauro y el resto de los signos está vacío. Así que aprendamos a regular nuestra obsesión sobre un tema y empiezas a darle vida a esa visión que quieres, a esa visión que quieres manifestar. En la web astrolabers.es van a encontrar una guía de intenciones en Pisces que seguro los van a ayudar muchísimo para que puedan realizar las suyas y también van a encontrar ideas para que hagan su Vision World que es ideal que lo hagan en esta luna nueva el domingo. Les deseo una maravillosa lunación llena de magia. ¡Gracias!